¿Se están conectando? Sí Ya estamos Esos son los tres premios a sortear Ahí está Ahí se que van, se que no va a salir Primer premio, primer premio Sí, en mi tienda va a haber un ganador también Espero que salgan algunos de mis clientes porque Bueno, todos se los merecen, pero los míos son más especiales Todos tendrán la oportunidad de ganar, vamos a ver quién tiene suerte Personas que han participado en el sorteo El tercer lugar ¿Ya Marbeli? ¡Ay, papilla! ¡Ganador! Vamos a ver El ganador del ticket 004336 El ganador del trípode 4336, Miguel Romero ¡Miguel Romero, felicidades! Segundo lugar Para que vean que están los tickets 004404 004404 Que sea alguien que lo necesite 005133 El premio más importante de todo, la luz El primer lugar es de... Carlos Pelay Claro, es un premio extra, así que vamos a ver quién va a ser el ganador de ese micrófono 006321 ¿Y el Mori? Va a ir a llover los papelitos y el que agarre es el ganador, así que vamos a ver La bendición del público Va a haber otro Cuadrecito porque no hay tres papelitos ahí nada más, ¿no? ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Que se caiga ya! 6336, aquí está el otro ganador Se va a llevar un micrófono, nos voy a M1 Total, cinco premios Vamos a hacer una videollamada Al ganador del primer lugar Que es Carlos Peláez ¡Hola! ¡Eres el ganador del sorteo! ¿Quién te es el segundo ganador? Que es de este Es Víctor... Ah, no, Diego Astrovilca ¡Astrovilca! ¡Ganaste! ¡Amigo, ganaste! Te ganaste del tercer lugar, un trípode para tu cámara Amigo, buenas noches, ¿te acuerdas que hoy era el sorteo? Que has ganado un premio, un micrófono para tu cámara o celular Amigo, buenas noches Ganaste unos micrófonos Tengo una buena noticia Para aquellas personas que no ganaron Les prometo que va a haber otro sorteo No tenemos la fecha aún Pero sí vamos a hacer otro sorteo Para que ustedes estén todos contentos ¡Chao! ¡Buenas suertes!